Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! 17. Las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy, como en los días de los apóstoles, los seres humanos intentan, por medio de tradiciones y filosofías, destruir la fe en las Escrituras. Así hoy, por los conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo, la teosofía y el panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a la humanidad por caminos prohibidos. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, elevar y transformar las vidas humanas. Por medio del espiritismo, muchos son inducidos a pensar que el deseo es la ley suprema, que el libertinaje es lo mismo que libertad, y que el ser humano es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. El seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas, contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debe aceptarlas. Los fieles seguidores de Cristo han de afirmar claramente las verdades eternas de las Escrituras. Con la vista fija en Cristo, hemos de avanzar en la senda señalada, descartando todas las ideas que no están en armonía con las Escrituras. Hemos de espaciarnos y meditar en la verdad de Dios. Consideremos la Biblia como la voz de Dios que nos habla directamente. Así hallaremos la sabiduría divina. El conocimiento de Dios, como está revelado en Cristo, es el conocimiento que deben de tener todos los que han sido salvos. Este es el conocimiento que transforma el carácter. Si lo recibimos en nuestras vidas, volverá a crear en el alma la imagen de Cristo. Este es el conocimiento que Dios invita a sus hijos a obtener, y pues en comparación con él, todo lo demás es vanidad y nada. En toda generación y en cada país, el fundamento de la verdad para la construcción del carácter ha sido el mismo. Los principios contenidos en la palabra de Dios, la única norma segura e infalible, es hacer lo que Dios dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Fue por medio de la palabra de Dios que los apóstoles hicieron frente a las falsas teorías de sus días. Y en nuestro segmento de saludos, feliz cumpleaños a Elvis Agramonte, el saludo de parte de su esposa quien lo ama mucho y le desea amor y protección. Feliz cumpleaños para Julián Canchari, el saludo de parte de toda su familia que le aman mucho. Nos escuchan en Lima, Perú. Feliz cumpleaños para Melvin Martínez, llega a sus 60 años. Los saludos con mucho amor de parte de su hijo Daniel Martínez, quien ora para que Dios siempre lo bendiga. Feliz cumpleaños para Rayito Fragoso, les saluda su hijo Juan Pablo quien lo ama mucho. Y envío para cada uno de ustedes, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries